Dime que esa luna está marchita Que tu alma ya no grita Cuando hacemos el amor Dime que nuestro amor llegó al otoño Cada quien toma su rumbo Cada quien busca otro sol Y ese vagón enfrente la nostalgia y el sabor del adiós Un viejo tren al frío y una canción Que se queda sin voz Dime Si en el cuento estaba escrito Este final tan puro y limpio Con cierto estilo samurai La lluvia al frío, el cielo gris Un oscuro sabor La soledad en un verso azul Que dibuja el adiós Que dibuja el adiós Mira Esta canción desesperada No pide piso en tu almohada Mi serenata a tu balcón Mira Lo que he tenido ya lo he dado Hasta perdí un tren de soldados Rumpa la guerra del amor Una canción de amor La niebla La niebla cierra con su suave talón Un viejo tren Las doce Sigue estrellas Ya ciega el aire El adiós Ese vagón enfrente la nostalgia Y el sabor del adiós El sabor del adiós Un viejo tren Al frío Una canción Que se queda sin voz La soledad Un verso azul Que se muere de amor La lluvia al frío El cielo gris Un oscuro sabor Un oscuro sabor Valero Un oscuro sabor